Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirón Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi orá amparo De tu risa leve Que es como un cantor Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que enganada Se vestirá de fiesto Con su mejor color Aliento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fantasas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas rosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Tu sierga curiosa Que verá Que eres mi consuelo De tu sierga curiosa La noche 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 La noche